¿Cuándo te traicionó el periodista? Pero seguramente te das cuenta después de qué te pasa. Y a veces contás cosas porque te parece que las querés contar o se te va la lengua charlando. Se va la lengua, ¿no? A mí, pero Laura me conoce muy bien. Y cuando no querés fotos, ¿no? Insiste el periodista, quiere meterse en tu casa o quiere hacerte fotos en ese momento. ¿Se le puede decir que no? No tengo mucho conflicto yo con las fotos. Tengo más conflicto por ahí con la entrevista que con las fotos. Con las fotos te dicen, bueno, antes, después, pum, las hacés y ya está. ¿Las fotos cuando te persiguen? ¿De qué me estás hablando, Laura? Claro, cuando te persiguen te montan guardia. Ah, eso es incómodo. Eso es incómodo y, bueno, o te hacés la que no te das cuenta y pasás de largo y hacen las fotos esas casual, que les gusta mucho ahora varias de las revistas que están de moda. O mirá, sonreís y no la publican por lo general porque no les interesa. Bueno, agarrarte Infraganti no existe, ¿no? Sí, existe. A mí no me pasó, por suerte, porque por ahí no tuve motivos para que lo lograran. Pero yo creo que sí que existe. Yo creo que unos cuantos en la historia del periodismo los han pescado Infraganti y han sido romances de matrimonios largos de años. A Varela Cid, por ejemplo, no hace falta que lo agarren Infraganti porque por lo menos hasta hace un tiempo se paseaba por todos lados, por las discotecas, a la noche. Se guardaba en tu orientación. ¿No es cierto? Ahora no, ahora está guardado. ¿Lo comprometes? Ay, se puso colorado. Empezó para romper el hielo, ¿no? Pero siempre empezamos con el programa, ¿no? La verdad es que durante muchos años yo fui editor, periodista, ese tipo de cosas y los demás periodistas nunca se ocuparon de mí. Lo que pasa es que un día juré como diputado y yo creo que era el único soltero, o éramos pocos, qué sé yo. Y yo estaba solo. En un sentido, digamos, siempre bien acompañado. Bueno, estaba solo en mi casa, con mi hijo, digamos. Estaba solo, no estaba en pareja. Y la verdad es que a mí me gusta ir a la discoteca y escuchar música. A mí me gusta. ¿Y si es con mujeres monas? No, no, no. Yo generalmente iba solo. Lo que pasa es que al principio fue como un juego y después dije no. ¿Se puede decir no después? Mira, yo, la verdad, yo estoy muy agradecido. Porque los muchachos han sido muy buenos. Bueno, vamos a hablar de eso hoy en Causa Común, de lo público y lo privado. ¿Se puede decir que no después que uno ya dejó entrar a la casa, al periodista, al baño? Últimamente al baño. ¿Qué es lo que opina usted? ¿A usted le gusta leer las revistas esas en que muestran todo de la gente? ¿Hay un límite entre lo privado y lo público? ¿Cuál es el derecho y cuál es el deber de informar? De todo eso hablamos después de los títulos. Gracias. 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 Gracias.